No quiero que me vuelva a ocurrir, me he quedado sin fuerzas, luchando por ti, el mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio, andando por ahí sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, ahora supe aprovechar que ahora hay otro ocupando mi lugar. Ya no se puede arreglar la distancia enfriada. ¿Quién es la edad prohibida e insultante? ¿En qué vivir parece tan sencillo? Todo mi amor lo tienes a tu alcance, debes sufrir y a ti te da lo mismo. Tienes la edad contada en primavera y el corazón como una flor salvaje. Pasaste a mí lo mismo que una reina y para ti se ve que no soy nadie. Frente al espejo tú, te ves la más bella y por eso sueñas de ese espejo. Arena blanca, mar azul, te miro desde mi rincón, Encontra luz tomando el sol, morena como un carbón. Arena blanca, mar azul, en plena luz mirando está, tratando pues de descubrir de qué medida mi bikini es. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Más bonita nunca vi. Fue más o menos así. Vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti. Sí. Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que sueño, sí. Perdóname, perdóname, amor, soy una tonta. Perdóname, no ves que tiemblo, amor, que estoy llorando. Me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas. Más debes de saber que aún estando con él yo te pensaba. Perdóname, me duele en él la piel cada caricia. Perdóname, me sentiré morir si no sonrías. Si no sonríes, abrázame, porque al final ya ves he comprendido. No me comportaré como una chiquilina sin motivo. Recorriendo voy las calles del viejo París recordando que estuviste junto a mí esos días tan felices que no volverán hoy se agotan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue unos besos que vivieron el ayer la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer unas horas que nunca creí perder. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciaré esta locura Mojado en ti Deja que detenga el correr del tiempo En la espera del reloj Tú serás Julieta Yo seré Romeo Sentinela en tu barco Y es la realidad Como una pared Súbete a mis sueños Que a soñar te llevaré Tú me besarás Yo te besaré Y navegaremos En un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni nada Ni de lágrimas Que me hicieran Llorar Yo sabía De cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Escuchas crecer una flor No te importa que suene un motor Siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor Escuchas crecer una flor Un perro te ladra y da igual No hay grito que rompa tu paz Porque puedes huir como el agua en la cesta Viviendo tu vida en color El final del verano Llegó y tú partirás Yo no sé Hasta cuando Este amor Recordarás Pero sé Que en mis brazos Yo Te tuve ayer Eso sí Que nunca Nunca yo Cada vez Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra Al sol Si el amor se va Que vacío inmenso Queda en nuestra vida Cuanta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Yo visitaba Moscú Me acompañaba Natalín Un hombre bello El de me guía Natalín Ué Yo visitaba Moscú Mientras nevaba Sobre mí Bajo un cielo gris Me conducía Natalín Ella hablaba Sobre mí De la revolución De Otú Yo la escuchaba Ella me hablaba De Lenín Y al llegar Al café Pushkin Yo Yo la invité Era de noche En Moscú Yo su mano La cogí Y note que al fin Se estremecía Natalín Oé Natalín Y tú Por aquí Por allá El amor servido Y tú Dime si Si te va Mi camastro Es fuerte Y tú Más liviana Y sutil Que la goma Espuma Tú No sé si Tú estarás Me voy desnudando Tú ¿Qué te importa Mi edad? Soy un tipo extraño Y tú Ven aquí ¿Qué más da? Que está desde cerca Tú Eres mucho mejor Más de un minuto Tú No lo das No lo das Como es que has venido Tú Que me cremas Y yo Que ya empiezo A vacilar En un tris De locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Fueras melodía A cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Le hablaré De todo lo que es mio De ti No chaccia triste Cantaré Me 5 No chaccia triste